En un par de horas el día anterior se organizaron para arrendar bus, pedirse el día libre en sus trabajos y llevar comida para todos. Ahora estamos en Alameda, en el centro, y vamos al Congreso, a Valparaíso. Como pensaron que la ley dominga avanzaría, querían estar ahí. Así que, aunque fuera temprano e hiciera frío, aunque no tuvieran con quién dejar a sus niños, partieron rumbo al Congreso. Gislein, Jessica, Francisco. ¿Alguien tiene que quiera? Voy a poner esto aquí, puede ser. Yo le puse a Agustina Moya, pero no aparece en el registro civil, en el certificado de función de ICDNN. Y si es un producto, ¿por qué? Cuando tú lo tienes que sepultar, te cobran un servicio funerario completo. El que la normativa actual los trate como objetos es una de las cosas que más les duele, junto con la poca empatía en los servicios de salud, la ausencia a veces de humanidad. A mí me metieron a una sala donde estaban todas las mamás recibiendo a sus huevos y enseñándoles a ponerle el pecho. Llegan ellos a mostrarles la cual que les da el hospital, sentir el llanto de esos bebés, la alegría, ver la alegría de las mamás mientras uno está destruida por dentro y grita, grita en silencio, un auxilio, un auxilio que no te dan. Este proyecto pretende cambiar esa indiferencia que experimentan las que han perdido a quien sería un nuevo integrante en su familia. La cultura de la medicina en Chile y también en otros países se ha mecanizado tanto que a veces no se sensibilizan ciertos procesos que son duros. La propuesta intenta apoyar de mejor forma a quienes pierden a un hijo que no nació o aquel que sí lo hizo, pero que muere dentro de los primeros 40 días. Sin ella no hubiese podido salir adelante y somos un equipo, somos una tribu que nos hemos apoyado, ayudado. Su hija que murió en la semana 35 da nombre a este proyecto que congrega a cientas que pasaron por lo mismo. Aunque sea doloroso, eso las une. Estos globos los inflaron camino al parlamento. Era la primera vez que se veían las caras. La impresión mía fue como que uno se acuerda de los nombres de los bebés. Porque pasar por una pérdida así no es algo que viven solas. Es por eso que el proyecto también contempla al padre y familia directa, incluso en la ley laboral, algo que hasta ahora no ocurre. Cuando uno tiene su bebé, tiene una licencia para cuidar ese bebé. Pero cuando muere, no. Uno tiene que volver a retomar su vida. Tanto como uno como los papás que también sufren. Ellos sufren también porque tienen que ser fuertes para contenernos. Mirarse en el espejo, ver y sentir las cicatrices de lo que pasó no es algo que se asume de un día para otro. Y ellas han tenido que salir adelante ayudándose entre todas, aconsejándose, escuchándose. Porque por el momento la ley dominga aún no existe. Va por buen camino, pasó a tercer trámite y podría ser el comienzo de sanar ese duelo por aquel hijo o hija que existió, que algunas incluso alcanzaron a abrazar y que sigue presente en sus vidas.